Realmente muy emocionada de haber podido reunir a todos los concejales mandato cumplido, a muchas autoridades provinciales, nacionales, municipales, en este que es nuestro hogar, nuestra casa, el Honorable Consejo Deliberante, y poder haber homenajeado en este momento tan importante para nuestra patria como el bicentenario de nuestra independencia. Y haber podido distinguir a estos hombres que de una u otra forma también han colaborado para que este bicentenario hoy sea una realidad. Y bueno, estamos trabajando muchísimo, los días lunes estamos llevando el peluquero a las distintas unidades básicas en las que estamos trabajando, como así también los días viernes, la Defensoría del Pueblo se hace presente en las unidades básicas, ya dentro de unos días voy a ir por la radio para informar en qué básica le corresponde el día viernes estar. Realizamos el ropero comunitario todos los jueves, vamos a iniciar una campaña, Ayúdanos a Ayudar, en la cual vamos a pedir la colaboración de ropa para poder continuar con el ropero comunitario y de esta manera poder continuar colaborando con aquellos vecinos que necesitan ropa. Pueden acercarse a la oficina del Consejo Deliberante o bien a cualquiera de las unidades básicas que están funcionando. Tenemos una unidad básica en Barrio El Portal, en Estación Padilla, en el Barrio 200 Vivienda, en San Nicolás, en Colonia 6, en el Barrio Aperón. A cualquiera de las unidades básicas pueden acercarse y hablar con la referente y vamos a estar a su entera disposición. O bien dirigirse a mi domicilio, que es en Barrio Este, el Pidio González 172, y ahí puedo atenderlos y tratar de ver, de solucionar la situación o problema que lo va aqueja. Es muy importante el hecho de que hoy podamos contar con una dependencia de la Defensoría del Pueblo en nuestra ciudad. Más allá de que se puedan realizar los trámites de las tarifas sociales, del gas, de la luz, también se trabaja con muchas temáticas que tienen los vecinos en cuanto a situaciones puntuales, de situaciones que no se han cumplido, que ellos han demandado y que no han logrado concretar en diferentes ámbitos. La Defensoría hace de mediador de estas situaciones y en muchos casos logra resolver la situación o la inquietud que el vecino tiene. En realidad la Defensoría no puede ir casa por casa. Sí, en algunas ocasiones la Defensoría se traslada a los barrios más alejados o las localidades más alejadas de nuestro municipio. Con antelación se informa qué día va a estar la Defensoría en ese lugar. ¿Para qué? Para que el vecino pueda acercarse y plantearle a la persona que está al frente de la Defensoría cuál es su inquietud, cuál es su problema. Y ella que está capacitada para esto sabrá guiarlos, aconsejarlos, si es un tema que le corresponde, que le compete a la Defensoría o no.